hermanas bienvenidas nuevamente vamos a estar en nuestro programa de certificación de ministerio de dorcas antes de iniciar vamos a hacer una oración las invito a que cierren sus ojos inclinen su rostro y oremos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre te damos gracias señor por las misericordias que has tenido para con nosotros gracias porque nos ha estado con bien en nuestros hogares y ahora señor que vamos a escuchar y estudiar este tema permite señor que tu santo espíritu nos lo grabe en nuestra vida en nuestro corazón y que nosotros podamos ponerlo en práctica para enseñar a otros acerca de ti permite señor que tu santo espíritu guíe a nuestra hermana elíasú gonzález que tendrá a cargo el tema de esta noche gracias por ello en jesús amén antes de escuchar nuestro nuestro tema de hoy vamos a cantar nuestro canto tema manos que estas manos dios me dio para que te dejen esperanza que puedan servir al que a mi lado está y no puede sonreír con mis manos quiero dar paz amor felicidad y imitando a jesús manos ocupadas en la causa del amor manos consagradas al servicio del señor manos preocupadas por hacerse de jesús manos que no temen el encuentro con la luz estas manos se unirán a las de mi salvador demostrando así el poder que mi vida transformó tú también puedes andar de la mano de aquel que por ti su vida dio manos ocupadas en la causa del amor manos consagradas al servicio del señor manos preocupadas por hacerse de jesús manos que no temen el encuentro con la luz manos que no temen el encuentro con la luz buenas noches hermanos estamos como ya supimos en nuestro sexto tema de certificación titulado manos que tejen con convicción saben en este tema nosotros vamos a aprender la importancia de servir por convicción y no por obligación creo que es un objetivo muy importante un objetivo muy ambicioso que nos debe de llevar a hacer las cosas por amor a nuestro dios y saben la convicción es la seguridad que tenemos de la verdad o la certeza de lo que pensamos o sentimos esta convicción en el servicio es el producto de saber que servimos a un dios grande justo bueno y compasivo y saben eso es algo muy importante hay personas que enfrentan grandes sacrificios y dificultades pero no abandonan sus sueños porque están convencidos de lo que lo que están haciendo lo están haciendo bien espero que cada uno de ustedes también en los objetivos que tienen en su vida puedan estar convencidos de que los grandes sacrificios a veces traen grandes dificultades pero también eso nos impulsa a no abandonar nuestros sueños verdad sobre todo cuando nuestros sueños están puestos en las manos de nuestro dios la biblia nos dice por lo tanto mis queridos hermanos manténganse firmes e incormovibles progresando siempre en la hora del señor conscientes de que su trabajo en el señor no es en vano esto lo vamos a encontrar en primera de corintios 15 58 los invito a que abran su biblia y analicemos parte de este versículo tan maravilloso aquí nos dice que debemos mantenernos firmes e incomovibles debemos de estar seguros que si vamos de la mano de nuestro señor jesús vamos a progresar de manera positiva debemos ser conscientes de que el trabajo que estamos haciendo es para nuestro señor y entonces no será considerado un trabajo en vano así nos vamos entonces a romanos 12 11 que también nos dice nunca dejemos de ser diligentes antes bien sirvamos al señor con el fervor que nos da el espíritu y saben aquí nos damos cuenta de que cuando hacemos las cosas por convicción para nuestro señor entonces también lo debemos de hacer con diligencia con cuidado con protección con el cuidado que nuestro dios espera darnos al momento de que estamos haciendo algo para él por lo tanto debemos ser diligentes y ser diligentes significa hacer las cosas con calidad con calidez con excelencia y más si son para nuestro señor así filipenses 1 6 también nos dice que debemos estar convencidos de esto que estamos diciendo él comenzó en nosotros la buena obra así es que él nos invita a que podamos tejer por convicción situaciones de nuestra vida diaria podamos tejer amistades podamos tejer bondades podamos tejer situaciones que nos vayan haciendo cada día más fuertes de tal manera que él perfeccionará hasta el día que él venga cada una de nuestras obras por lo tanto debemos estar convencidos acerca de lo que es nuestro deber cada uno de nosotros nos debemos de mover de acuerdo a la dirección divina y todos nosotros debemos estar dispuestos a aprender de Dios a obedecer esa condición divina y a no perdernos de vista en lo que Dios está esperando de nosotros cuando él nos da una tarea a realizar es porque sabe que la podemos hacer solo no debemos de perder el piso como dicen verdad y más bien mantenernos en la baja dirección divina cuando hacemos las cosas de acuerdo a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros vamos a aprender a obedecer y obedecer significa hacer lo que mi maestro me pide y si mi maestro es señor Jesús pues obviamente yo estaré haciendo las cosas de la mejor manera posible pero para eso hay que aprender a ser alumnos nosotros debemos ser alumnos cuidadosos de lo que estamos haciendo para nuestro Dios si nosotros amamos aprender sabremos que quien nos está enseñando nos está moldeando para una buena obra por lo tanto debemos aprender primero a ser grandes alumnos para que nuestro deber pueda ser dirigido bajo la dirección divina y estar dispuestos a aprender de Dios y obedecerle Dios en toda su palabra nos ha dado a conocer cómo es que él tiene un propósito especial para cada uno de nosotros ese propósito está definido desde el momento en que nosotros nacimos por lo tanto debemos estar convencidos de ese deber que en este momento Dios nos ha puesto a realizar es importante no estar preocupados porque a veces nos preocupamos tanto por agradar al mundo por agradar las situaciones por hacerlo tan maravillosamente bien que nos olvidamos a quien estamos sirviendo y entonces nuestro hacer ya no es dirigente ya no es por convicción ahora se vuelve por obligación y cuando nos preocupamos en lo que el mundo diga o pensamos en lo que nosotros queremos hacer entonces ahí empieza el problema nosotros nos empezamos a cansar de lo que estamos haciendo para nuestro Dios por lo tanto nuestra vida debe atestiguar esa pureza esa sinceridad en nuestra fe es decir si Dios te ha dado un cargo en la iglesia te ha puesto ahí porque él tiene un propósito para ti pero pide que tú seas por convicción el hijo que le espera para que puedas avanzar de acuerdo a su propósito por lo tanto debemos atestiguar con la pureza y la sinceridad de nuestra fe ante los demás todo lo que nosotros hagamos siempre tiene que tener la huella principal de nuestro Señor Jesús y con sinceridad y fe acudir a él cuando pensamos que ya las cosas no nos están saliendo de acuerdo a los planes que nosotros teníamos volver al camino porque los planes no son nuestros son de Dios por lo tanto cuando nosotros caminamos sobre esa idea vamos a estar convencidos de lo que deseamos hacer y entonces lo vamos a desear hacer bien y así nuestros esfuerzos no serán eternamente perdidos ¿por qué? porque nos esforzaremos por agradar a nuestro maestro ¿quién es nuestro maestro? el Señor Jesús ¿quién es quien nos ha puesto en el lugar en donde espera que trabajemos? nuestro Dios así que cuando nosotros tengamos una tarea que realizar en la iglesia hagámoslo por convicción por amor a nuestro Señor Jesús y eso será el resultado de un gran trabajo para nuestro Dios hay muchos estamos convencidos de que los preciosos tesoros del reino de Dios y de Cristo están en su palabra pero resulta que a veces nos enfrascamos más en los terrenos celestiales en los terrenos mundanales y no en los celestiales entonces nuestro tesoro se empieza a hacer en ese mundo terrenal y nuestros esfuerzos esmerados ya no están de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y entonces suceden estas cosas en donde a veces nuestro tesoro ya no tiene el esfuerzo esperado es decir, nos vamos cansando y entonces todo lo estamos haciendo cada día más pesado y cada día sentimos que lo que estamos haciendo ya no es algo grato ya nos pesa, ya es obligación, ya esa fuerza lo tengo que hacer porque qué van a decir los hermanos si no cumplo, ¿verdad? y entonces aquí nos dice la palabra de Dios y los libros de nuestra hermana Elena Jerez White que por qué hemos de esperar entonces a comprender el significado de las escrituras sin el estudio diligente cuando dejamos de estudiar, cuando dejamos de prepararnos en los terrenos que Dios espera de nosotros pues vamos perdiendo esa convicción de a quién estamos sirviendo por eso hermanos, creo que es importante que dejamos con convicción nuestra vida al lado de Jesús cuando Él nos ayuda a entender cuál es el plan que tiene para nosotros entonces ya no nos preocupan los terrenos mundanales lo que nos interesa es agradar a nuestro Maestro y nuestros tesoros ya no son terrenales nuestros tesoros son celestial, el pago es celestial así que entonces nosotros al comprender esto vamos a ser diligentes en la palabra de Dios nos acercaremos a nuestro Maestro y haremos lo que nos corresponde de acuerdo a su voluntad y el estudio y la oración y el encuentro con nuestro Dios constante y diario nos va a ayudar a disfrutar el camino por el que estamos recorriendo junto a Él, aquello que nos está pidiendo que nosotros hagamos entonces estar convencidos de que no vamos solos y de que Él va con nosotros implica que nosotros podamos conocerlo vivir, hablar, caminar, comer junto con Jesús es decir, de esa manera nos vamos a volver un obrero divino estaremos siempre presentes para poner en convicción nuestro corazón Él nos dice, estoy siempre con vosotros es la promesa que nos ha hecho si es una promesa, ¿por qué dudamos en lo que estamos haciendo? ¿por qué hacemos que aquel trabajo que es para Dios se vuelva una obligación? si Él está con nosotros debería ser una convicción que lo que estamos haciendo es para servirle para adorarle y para ayudarle a la tarea que nos ha encargado que es predicar el Evangelio queridos hermanos el departamento de Dorcas tiene mucho trabajo que hacer y cada uno de sus espacios está esperando de gente dispuesta con corazones convincentes de que pueden aportar algo a estas manos tejedoras de nuestro Dios podemos tejer amistades podemos tejer algunas situaciones en nuestros trabajos podemos tejer bondad podemos tejer mansedumbre pero todo lo vamos a poder hacer siempre que no perdamos de vista quién es nuestro maestro por ello debemos estar convencidos de a quién estamos conociendo y cómo ese conocimiento nos debe llevar a que no vayamos de noche tanteando ahí por dónde va el camino porque no tenemos una meta a alcanzar más bien debemos ir caminando de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios estar convencido de algo no ocurre de la noche a la mañana cuando nosotros conocimos a Jesús entonces decidimos seguirlo pero esto no sucede de la noche a la mañana y nuestra amistad con Él tampoco ha sido de ¡ay! ya es mi gran amigo no hemos de tener una cercanía con Él todos los días hemos de saber que le gusta cómo actuar de acuerdo a lo que le espera porque esos son los amigos y si nosotros queremos conocer y convencernos de que estamos actuando de acuerdo a la voluntad de nuestro mejor amigo que es nuestro maestro debemos entonces conocerlo y convertirnos en esa seguridad de que Dios va con nosotros y eso no va a ocurrir de la noche a la mañana ni tampoco por obra de magia va a ocurrir cuando nosotros estemos seguros del camino que estamos recorriendo y que lo estamos recorriendo en compañía de Él Dios facultó a cada ser humano como una mente brillante junto con ello nos facultó para hacer nuestras ideas realidad muchos de nosotros tenemos grandes ideas para servir a la iglesia y creo que cuando estamos convencidos de que a quien estamos sirviendo es a Jesús pues las ideas brillan y salen ¿verdad? pero a veces es complicado en este mundo en el que vivimos poder cumplirlas poder caminar de acuerdo a esa voluntad que tiene nuestro Dios sin embargo no debemos depender de vista que Él nos facultó ¿para qué? para que tuviéramos una mente brillante y que nuestros talentos fueran puestos en las manos de Él para progresar para convencernos para hacer las cosas por convicción y de esa convicción tener la seguridad de que lo que estamos haciendo va a traer frutos ¿verdad? entonces tejer con convicción nos va a dar una filosofía de vida distinta y esta filosofía de vida es que ninguno de nosotros debemos desanimarnos porque cuando las cosas no nos están saliendo como esperamos debemos arrodillarnos pedirle a Dios la fortaleza para salir adelante y confiar en que Él va tomado de nosotros de la mano porque Él nos lo dijo como una promesa iré con ustedes y creo que también cuando nosotros escuchamos la frase muy sonada de la Biblia que nos dice que debemos avanzar sin temor que debemos confiar en las promesas que Él nos ha dado entonces tenemos la seguridad de que no estamos solos por lo tanto nada nos debe desanimar nosotros debemos continuar en esta fase de convicción de que lo que estamos haciendo es servir a nuestro Señor Jesús hagamos que lo que estamos haciendo en la iglesia y alrededor de nuestras comunidades es servir a nuestro Dios que nuestro testimonio hable por nosotros el departamento de Dorcas tiene esa esa intención que nosotros por testimonio traigamos más gente a la iglesia hagamos que nuestra vida y nuestras facultades que Dios nos ha dado esa mente brillante nos ayude a hacer de estas ideas que tenemos una realidad y esa realidad puede ser por convicción no por obligación por lo tanto hagamos de nuestra vida frases especiales concentrémonos en cada momento en ver a Jesús ¿verdad? dice esfuérzate y sé valiente no temas ni deudanayes porque yo estaré contigo y eso es lo que nos dice Jesús ¿para qué nos lo dice? para que estemos convencidos de que todo lo que hagamos siempre será para honrar y gloria de él pero siempre y cuando no perdamos de vista nuestra mirada y nuestra mirada debe ser enfocada en Jesús por ello no debemos de perderle vista que nos debemos concentrar ¿concentrar en qué? en no dejar que los pequeños contratiempos desvíen nuestra meta ¿cuál es la meta? obviamente llegar a ver a Jesús creo que todos ustedes y yo estamos esperando esa segunda venida de Jesús para poder alabarle y glorificarle y agradecerle que nos haya dado los talentos que en algún momento pusimos a su servicio y que por ello hemos llegado a los brazos de él también debemos ser humildes porque a veces nos podemos sentir superiores a los demás por aquel detalle o aquel don o aquel talento que Dios nos dio y entonces cuando nosotros tenemos ese talento en nuestras manos y el mundo nos aplaude pues equivocamos el camino y entonces hay que regresar ¿a dónde? al origen ¿cuál es el origen? el ser humilde estar dispuesto a reconocer el fracaso abandonar ideas y seguir adelante no siempre todo nos va a salir perfecto pero cuando no nos sale perfecto es porque Dios nos quiere enseñar algo por lo tanto hay que ser humildes arrodillarnos y pedirle al Señor que no perdamos de vista el camino que tiene dirigido para nosotros otra cosa importante es hacer equipo y hermanos los invito a hacer equipo con Dorcas también ¿verdad? porque aquí nos dice que debemos estar concentrados no desviarnos del curso apoyar a los demás ayudar a los demás y hacer nuestra tarea ¿cuál es la tarea? la que Dios nos ha invitado a hacer que es predicar el Evangelio todos debemos ser humildes para poder ser moldeados a lo que Dios espera de nosotros y entonces sí poder ir a traer nuevas almas a la iglesia debemos hacer equipo ¿para qué? para que los recursos los talentos aquello que Dios nos ha dado especial pueda hacer la diferencia y al unirnos entonces podamos hacer un servicio diligente con convicción para nuestro Dios también debemos tener disposición para aprender ¿saben? yo soy maestra y a veces cuesta trabajo que la gente quiera aprender cosas nuevas ¿verdad? a veces cuando llegas a un nivel ya de licenciatura a veces consideras que ya te sabes todo ya no necesitas aprender pero ¿sabes? yo creo que toda la vida nosotros tenemos que aprender ¿de quién? de nuestro maestro aprender de los fracasos es el mejor aprendizaje ¿por qué? porque eso nos abre una posibilidad de un nuevo camino de salir de la de la zona de confort y avanzar con la seguridad de que no vamos solos sino que vamos tomados de la mano de Dios y de ahí pues surgen nuevas ideas experimentamos nuevas formas de hacer las cosas algunos damos mejores ideas o a partir de la experiencia podemos aportar algo a la iglesia hermanos ¿saben? la Biblia también nos dice que si seguimos estos procesos seguramente Dios nos va a abrir el camino ¿para qué? para que nosotros podamos concentrarnos ser humildes hacer equipo tener disposición para aprender y sobre todo experimentar ¿experimentar qué? que al hacer las cosas con convicción para nuestro Dios los resultados son satisfactorios no para nosotros no para los hermanos no para el pastor son satisfactorios a los ojos de nuestro Dios que él espera nosotros funcionemos de acuerdo al plan que ha diseñado para nosotros por lo tanto dice Jesús Dios en la Biblia en Malaquías 3.10 hay una frase muy conocida por cada uno de nosotros que dice probadme ahora dice Jehová probadme ahora ¿qué significa eso? ¿qué significa probadme ahora con convicción? o hacer las cosas por convicción ¿saben? hacer las cosas por convicción es probar que Dios está con nosotros y que sus promesas se van a cumplir en nuestra vida por eso este versículo de Malaquías 3.10 bien nos dice probadme ahora dice Jehová ¿verdad? y probadme en qué? probadme en que todo lo que nosotros hagamos siempre será para honrar y glorificar su santo nombre hemos de aprender que si hacemos las cosas con convicción puede pasar lo que sucedió en un colegio de educación primaria ¿verdad? es decir aprender como si fuéramos alumnos de esas edades niños que están dispuestos a obtener información que están como una esponjita que están aprendiendo ¿de quién? de Jesús y cuando nosotros aprendemos los pasos que Jesús quiere que nosotros sigamos entonces vamos a avanzar probando lo que Él tiene para nosotros la convicción entonces nos permite ver más allá nos va a mantener firmes con la seguridad de que lo que estamos haciendo es el camino correcto aún cuando los otros piensen que estamos locos y eso lo vivimos a diario nosotros los adventistas sobre todo en trabajos que no tienen que ver con la iglesia nuestros trabajos diarios y comunes nos invitan todos los días a poder tejer por convicción nuestra relación con Dios ¿por qué? porque estamos en la mirada de los demás los demás nos ven distintos pero a veces nos atreven a preguntar ¿por qué somos distintos? ¿verdad? pero nuestra vida es testimonio para otros y nosotros debemos hacer lo correcto aunque los demás piensen que estamos locos y eso sucede cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios por muchas muchas situaciones que están pasando en la actualidad nosotros hemos de mantenernos firmes ¿en qué? en la oración en la comunión con nuestro Dios en el conocimiento de lo que Él tiene para nosotros en la seguridad de que lo que estamos haciendo es para honrar y glorificar su santo nombre y que lo que ha dejado como principio para nuestra vida no lo ha dejado porque sabe que de esa manera vamos a poder llegar con Él y estas historias que nos llevan a reconocer cuál es la convicción nos invitan a escuchar un poco sobre una mujer de Chacabuco que tenía como interés primordial precisamente servir a Dios por convicción y solamente lo logró hacer a través de una experiencia personal ¿cuántos de ustedes tienen experiencias personales que les han dado luz para reconocer que no están solos que en cada cosa que ustedes realizan Dios los va acompañando creo que muchos de nosotros en este momento hermanas podríamos decir tengo una experiencia personal que me hace reconocer por convicción que a quien estoy siguiendo es quien me está esperando y quien me espera nuestro señor Jesús ahora cuando él venga nosotros debemos estar preparados para poder ir con él al reino de los cielos de esa manera nosotros debemos ir tejiendo 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 acciones que favorezcan este conocimiento de nuestro Dios en nuestra vida ¿cómo lo vamos a hacer? practicando no hay más ¿verdad? si nosotros practicamos esto que hemos aprendido entonces el verdadero viaje del aprendizaje va a ser buscar nuevos paisajes no mirar lo que ya tenemos y concentrarnos ahí estancarnos sino más bien buscar nuevos paisajes y mirarlos con nuevos ojos es decir todo lo que hagamos para Dios y todo lo que hagamos al servicio de nuestro Dios siempre debe de ser mirar con otros ojos ¿cuáles son esos ojos con los que debemos mirar? yo pienso que lo que debemos hacer es mirar de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Él sabe qué es lo que espera de nosotros y los talentos que nos ha dado por lo tanto debemos mirar con nuevos ojos la propuesta que Él nos ha hecho y la tarea que nos ha dejado para que podamos practicar el tejido de la convicción en nuestra vida no hagamos las cosas por obligación hermanos porque eso no se disfruta lo que se disfruta es aquello que hacemos por convicción y estar convencidos de que el Maestro al que sigues es Jesús es la certeza de que el camino que estás haciendo o que estás llevando es el correcto los invito entonces a que en esta noche podamos meditar en qué es lo que estamos haciendo para nuestro Dios y si aquello que nosotros estamos realizando lo hacemos por convicción felicidades hermanos pero si alguno descubre que lo está haciendo por obligación arrodillémonos y pedámosle a Dios que nos ayude a encontrarnos con Él para poder servirle con alegría con la certeza de que Él sabe cuál es el camino que tiene para nosotros hay un propósito especial para cada uno de ustedes hermanos pidámosle que nos ayude a tejer por convicción todo aquello que tiene para nosotros no olvidemos nuestros versículos del día de hoy porque Malaquías 3.10 dice probadme ahora probad probad hagámoslo hagámoslo hermanos porque cada uno de nosotros tenemos muchos talentos que poner en las manos de nuestro Dios los invito a ser partícipes del departamento de Dorcas por convicción sirviendo a la humanidad gracias hermanos que pasen una feliz noche gracias